El juez calificador, después de su inscripción, si usted no trae cubrebocas, nos lo llevamos al juez calificador y es una multa de 4.800 pesos. Bueno, a partir de ahí es una multa de 4.800 pesos, lo llevamos al juez calificador y ahí está la su multa. El juez calificador, después de su inscripción, si usted no trae cubrebocas, nos lo llevamos al juez calificador y paga su multa de 4.800 pesos. ¡Gracias!